Momentos de pánico y miedo vivió Orángel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Cancuamo Jaime Arias, cuando su vivienda, ubicada en Corregimiento de la Mina, zona rural de Valledupar, fue atacada a tiros por sujetos desconocidos la noche del pasado viernes 11 de octubre. Para el momento de los hechos, el hombre, quien se dedica a la agricultura, se encontraba en el inmueble junto a su esposa e hijos, quienes fueron sorprendidos por los disparos que atravesaron la puerta y ventana principal. Ante esta lamentable situación, el cabildo gobernador, Jaime Arias, exigió a las autoridades investigar la procedencia del atentado y dar con los responsables, ya que el hecho pudo causar una tragedia. De igual manera, pido protección para mi hermano, tememos por su vida y desconocemos el origen de este atentado. Agregó que este hecho se presentó mes y medio después de que en el territorio se realizó un consejo de seguridad para determinar las acciones a seguir ante la ola de delitos que se están presentando en el corregimiento.